La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, rescindió el contrato de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de ministra Yasmín Esquivel. Lo anterior, señaló la UNAM, después de haber quedado debidamente evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa, los cuales confirman que Marta Rodríguez Ortiz cometió conductas contrarias a los propósitos y fines que persigue la Casa de Estudios. Por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales, la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, dijo la UNAM. Asimismo, la Universidad Nacional señaló que ha optado medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de hechos como el referido, y continuará fomentando valores éticos, de responsabilidad y honorabilidad entre los integrantes de su comunidad.